Hoy participaron 5 escuelas en un importante evento deportivo llamado balonmano en la cancha del parque Otocasco, deporte que básicamente es una combinación de fútbol y baloncesto, se juega con una pelota especial y más pequeña que la de los ya mencionados deportes, esta se rebota y de esta manera se conduce a las porterías para una anotación llamada gol, donde también hay porteros, este es un evento infantil y juvenil donde saldrían seleccionados los equipos masculinos y femeninos que representarán a Giroteca en el nacional de este nuevo deporte, en Nicaragua. Bueno, esta es una combinación de baloncesto y fútbol, por eso se le llama balonmano, o lo que llamamos handball. Este juego, como se dice, se juega con una bola parecida al de fútbol, una bola de fútbol infantil, pero la diferencia es que este se rebota como el baloncesto. Y la cancha, como decimos en el baloncesto, canasta, aquí es gol. Ya lo mismo trámite tiene, se rebota la pelota, se conduce la pelota rebotando y después se lanza la portería. Hay una línea como el fútbol, una línea de 7 metros, de 9 metros de distancia para hacer lanzamiento de la pelota hacia la mesa. ¿Quiénes están participando? Aquí están participando 5 escuelas hoy. Este es un evento relámpago para juvenil, infanto-juvenil, ya que esta gente va a ir a representar a Managua, a Inoteda, a Managua en el nacional, que se va a hacer en la primera semana de noviembre. ¿Qué escuelas representa a Rubén Darío? ¿Cuál fue la participación que hizo la Rubén Darío en la mañana de hoy? Ahorita estamos participando, apenas estamos comenzando el juego, vamos al segundo tiempo. ¿Cuántos están participando en este juego? ¿Cuántos integrantes son los que conforman cada uno de los juegos? Cada equipo se confone, cada planta que está en el terreno de juego son 7, o el tortero, incluyendo al tortero. Profesor, ¿hubo un entrenamiento previo para realizar esta actividad? Sí, estamos entrenando porque vamos para un nacional, vamos a participar en un evento a nivel nacional, entonces estamos preparando también un equipo para... ¿Cuáles son las expectativas, profesor, en cuanto a este deporte? Bueno, las expectativas son llevar, o sea, como primero, educar en lo que es disciplinariamente a los estudiantes, porque se basa en los estudiantes, aquí todos. Sí, en los barrios a un futuro mejor, ya, sacarlo de la lucha, sacarlo de la... a muchos jóvenes también, de las drogas, de malos dices, todo eso. El evento donde participarán selecciones de cada departamento se llevará a cabo la primera semana de noviembre para ostentar el título nacional. Este tipo de actividades promueve el rescate de jóvenes y la importante incursión de ellos en el deporte. Si es bien decirlo, esta es una práctica nueva, pudimos percibir la alegría de los muchachos que participaron y podemos adelantarnos que será un deporte de futuro. Con imágenes de Elvin González, les informó Jair, en Manuel Menos.